Una vez, en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu piel Sé que tarda un tiempo, darme de ti una vez Tuve tantos momentos felices, olvido lo triste que fue Darte de mi alma, lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me mandan, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos Y un viento, aún se oyen gritos de amor Y en la luna, gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer Peor Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cuesta admitir Que sientes como siento, la almohada no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginan, vuelven al lugar donde los vi crecer Eres Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos Y un viento, aún se oyen gritos de amor Hoy en la luna, gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer Peor Cosa que nunca pudimos hacer Peor Pidiendo perdón, cosa que nunca hubo